¿A qué lo cambiamos aquí? Aquí, ruso, polaco, japonés, sí, y luego si el chavo que revisa eso, ¿y le sabe? No creo, pero porque no necesariamente Pero bueno, ¿qué puede cambiarlo? Vamos a decir, no, pero no se lo va a ver. Igual se quiere, porque si no tiene sentido, va a tener sentido. Sí. Pues nunca sabe, ¿no? Bueno, sí, está complicado. Me han dicho que es un idioma, pero a mí me encantaría aprenderlo. Es que el principal problema es el canning, las palabras que sacan el fin. Es que, bueno, cuando vayan a Japón se dan cuenta que en muchos lugares está el kanji y al ladito está el hiragano. Entonces, para los niños, en las asociaciones de tren, por ejemplo, tienen el kanji y al ladito, aquí de arriba abajo, tienen el hiragano. Tienen los manga, en japonés. Muchas veces sale un kanji y luego le dices al hiragano. Sale en chiquito. Sí, sale en chiquito. Pero como quiera, tienes que aprender tres sistemas de escritura. Hiragana, katakana y luego kanji. kanji. Para leer un periódico tienes que aprender en promedio cinco mil kanji. Sí, o para publicidad, a veces me han dicho, pero sí, el kanji es muy complicado. Sí, hablar, leerlo, bueno, leerlo, necesitas saber si no se sabe describir ese problema. Por poco el kanji. Pero, o sea, escribir la puntada está más fácil para visitar, ¿no? Sí. ¿Cómo se parece? Yo nomás se preguntó los kanji y unos 20 kanji y le dieron. Sí, o sea, yo no aprendí el kanji de la estación de tren donde me estaba quedando. Así, la estación de tren del aeropuerto, agua, salida, pero ya se me olvidó. El kanji es salida. Hay un vídeo que me puede decir, no sé si es kanji o el kanji que me ha quedado, pero es un kanji para memorizar, que en sí es hacer los tipos para poner el kanji. Yo lo le digo, sí. Pero es como que el primer hito puede, ¿tágen de la historia? Claro. Era una estadounidense que se puede intentar muy a favor. Ajá. Y, pero, o sea, no le gustó cómo enseñaron y le dejó de ir a la escuela. O sea, intercambio y ya no fue a la escuela. Ok. Entonces le dijeron, escribe inu, o sea, perro, pero ya no tenía idioma. Y le dijeron paugullarlo. Hasta que alguien le dijo, o sea, le dijo, no, y ya lo escribió y le dijeron muchas palabras y todas las escribía perfectamente en kanji. Y ya el director le dijo, ¿sabes qué? Déjalo, lo que está haciendo y hace un libro. Ah, pues qué bueno. Ok, vamos a empezar la clase un poco tarde, discúlpenme. Disculpen la demora por tener que ir por los exámenes y todo eso. Ok, entonces déjenme que ahí se lo conmigo. Ok, entonces vamos a seguir con las implicaciones del modelo ricardiano. Entonces, esta es la última lección. Ya estamos en las últimas de hoy, Ricardo, que bueno, terror ricardiano, terror ricardiano, y seis implicaciones, las implicaciones de este modelo. Ok, entonces, dos, dos, impuesto, impuesto, sobre, renta por hectárea de terratenientes, para que me entiendan, ok, del insumo tierra. Un impuesto, un impuesto, un impuesto, sobre, sobre, lo que, que el terrateniente recibe del campesino, del campesino, es, 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 según Ricardo, Ricardo, el impuesto, el impuesto, el impuesto, más, sensato, sensato. Ok, te voy a seguir, cuando lo voy a decir un poquito aquí, el impuesto, solo recae, eso es muy importante, según Ricardo, el impuesto, el impuesto, solo, recae, en, en, terrateniente, nadie más es afectado, es lo que decía, Ricardo. Ahora, la razón por la cual podía decir eso, era por las conclusiones de su modelo, de hecho, lo que supuso cerca de la renta, el terrateniente, el terrateniente, no podía, no podía pasarle, parte del impuesto, parte del impuesto, parte del impuesto, al agricultor, al agricultor, al agricultor, o, al consumidor, al consumidor. Ok, ahora sí me cambio esta pintarrona. en el modelo, la renta, la renta, se determina, se determina, por la, qué, por la qué, dale, por favor, pedales, escogí una persona, puede ser en línea, para, sal, ¿por la qué? ¿Cuál es la pregunta? Es que, no veo muy bien, el pizarrón. Ah, ok, entonces, en el modelo, la renta, se determina, por la, por la, te voy a ayudar, por la tierra, ¿cómo se te ayuda esa tierra? No me acuerdo, profe. Ok, escogí una persona, Sara. Ah, Sotelo. Ok, Sotelo. Muy bien, la tierra marginada, es lo que determina, por la tierra, marginal. Entonces, para David Ricardo, la renta, no es necesariamente, un costo de producción, es una consecuencia, de la fertilidad, relativa a la tierra, ok, entonces, la tierra, marginal, coma, la fertilidad, fertilidad, relativa, relativa, ok, el terrateniente, el terrateniente, nuevamente, según Ricardo, no tenía control, no tenía control, sobre, esa fertilidad, o, qué tipo de tierra, era la marginal, ok, ahora, otro aspecto, el impuesto, el impuesto, el impuesto, no afectaría, no afectaría, el precio, el precio, de los alimentos, de los alimentos, el terrateniente, el terrateniente, no podía, no podía, pasarle, pasarle, parte, del impuesto, del impuesto, del impuesto, a los, consumidores, 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 ¿por qué? Por lo siguiente, en el modelo ricardiano, el precio del maíz, afecta la renta, pero la renta, no afecta el precio del maíz, del maíz, el tercer argumento ricardiano, el precio del maíz, el precio, del maíz, del maíz, afecta, la renta, pero la renta, pero, la renta, no afecta, no afecta, el precio, el precio, del maíz, es muy importante para el calor, ok, ok, ahora, nota cultural, y déjame cambio el pintarón, hasta el control, cambio el pintarón, ok, ok, y, 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 se oponía, se oponía, a un impuesto, a un impuesto, sobre, los beneficios, beneficios, de los, capitalistas, capitalistas, ok, según él, según él, eso, si, sería, sería, nocivo, para, la economía, para la economía, entonces, si, ahí no hay el sesgo ricardeano, sí, sáquenle dinero a los tarotemientes, sí, eso no es malo, entonces, eso, este tema que estamos viendo, es la crítica al modelo, por medio de que el impuesto, no es realista, el supuesto, porque, así le cae sobre el consumidor, de hecho, no, es una institución más sencilla, es nada más las implicaciones, pero, obviamente, entre los renglones, está la crítica, o sea, él llega a esas conclusiones, por los supuestos, que arbitrariamente hace, y luego, cuando le preguntan, ¿qué tal un impuesto, sobre los capitalistas, su clase social? No, no, eso sí es malo, es un sesgo, muy, 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 ok, la tercera, y última implicación, y ya, pasamos a más, derogación, derogación, de las leyes, del maíz, en inglés conocidos como, cornballs, entonces, este, la historia del pensamiento económico, de Gran Bretaña, entre, 1815, y 1850, 1850, 60, es prácticamente, tres discusiones, las leyes del maíz, las leyes de los pobres, y, si deberíamos tener un banco central único, ya no, los temas así, súper importantes, que las leyes del maíz, era uno de ellos, o sea, las leyes del maíz, se, se, se implementaban, durante las guerras napoleónicas, las leyes del maíz, las leyes del maíz, del maíz, ponían aranceles, aranceles, algunos, algunos, bienes, agrícolas, agrícolas, el objetivo, el objetivo, era, incentivar, incentivar, la producción, la producción, de comida, de comida, durante, durante, las guerras, las guerras, las guerras napoleónicas, napoleónicas, ok, las guerras napoleónicas, que terminaron en 1815, con la batalla de Waterloo, cuando ya finalmente, murió, ok, estos conflictos cesaron, estos, conflictos, conflictos, cesaron, en 1815, en 1815, entonces, desde 1815, algunos economistas políticos, en el de David Ricardo, decían, ya no, nunca los necesitábamos, digo Ricardo, eso es malo, pero ahora, peor tantito, ya, ya se acabó el motivo, es como la tenencia, el impuesto de la tenencia, contra la realidad, surge, para financiar, las olimpiadas, en 1968, en México, y nunca lo quitaron, ok, pero, pero, los terratenientes, terratenientes, se opusieron, se opusieron, se opusieron, acapitaron, quitaron, los aranceles, ahora, contrario a la leyenda, esto no les ayudó mucho, las cosechas de maíz, entre 1815, y creo que hasta la muerte, de David Ricardo, eran tan abundantes, que no ganaban mucho, los terratenientes, como la tierra, ok, entonces, el libre intercambio, el libre intercambio, el libre intercambio, en el modelo, en el modelo, demora, demora, el arribo, o la llegada, del, estado, estacional, otra consecuencia, otra consecuencia, o quizá, una esperanza, que tenía David Ricardo, era que, fregaba, a los, terratenientes, luego, terratenientes, esto, fregaba, a los terratenientes, era el verdadero motivo, David Ricardo, los odiados, ok, porque, lo expliqué, en lecciones pasadas, los consideraba, parasíticos, porque normalmente, era gente, que heredaba, el latifundio, mientras que, tuvo que empezar, de cero, cuando ocurrieron, después, y antes, los consideraba, parásitos, garrapatos, tengo dos dudas, la primera es simple, arancel era, el impuesto a importar, y solamente importar, y importar no, ah, sí, no, la verdad eran, aranceles de exportación, pero eso es muy raro, eso es muy raro, ok, y la segunda era, usted hablaba, de tres leyes, la del maíz, la de los pobres, y la del banco, en qué consistían, otras dos, que se pongan, las leyes, de los pobres, eran, con todas leyes, que establecían, un sistema, de asistencia social, que el pobre, por ejemplo, si yo gano, cinco pesos, por cinco pesos, al día, pero, mi ración, mi maíz, me va a salir, a siete pesos, el gobierno, ya la manera, de darme los dos pesos, que era un sistema, sí, era un sistema, era más sofisticado, que eso, había complementos, salariales, había centros, de abasto, para gente pobre, para que no se mudieran, de hambre, había asistencia social, entonces, Matos y Ricardo, estaban en contra, los de ellos, a los pobres, y algunas personas, estaban a favor, y lo segundo, el banco central, antes de, creo que, alrededor de 1850, antes de 1850, los bancos privados, emitían sus propios billetes, eran pagarés, esencialmente, o sea, no había un banco central, la oferta monetaria, era libre, era banca libre, como decíamos, hoy en día, entonces, se tomó la decisión, después de un debate, de darle, a un banco, el banco de Inglaterra, el monopolio, en la emisión de la moneda, pues, fue un debate, muy ágil, entre economistas británicos, y que estaban en contra, de la banca central, no recuerdo, bien a bien, pero creo que, un argumento, es que, es inestable, y hemos tenido, muchas crisis financieras, por culpa, de este sistema, de banca libre, la verdad, la razón, en mi opinión, es porque, no había un prestamista, de último recurso, entonces, bank runs, corridas de bancos, si han escuchado, ese horror, cuando la gente, le manda todo su dinero, y el banco no tiene, si, Gran Bretaña, sufría ese tipo, de crisis periódicamente, algunos economistas, creían que era por banca libre, otros economistas, se me pidieron, correctamente señalar, no, es que no hay nadie, que diga, no te preocupes, si te falta dinero, para pagarle, a tus cuentavientes, yo, yo te inyecto liquidez, pero si, esos eran, los tres debates, en Gran Bretaña, había otros, pero son tres, que son muy famosos, ok, muy bien, ya tuve una serie, de pintarrones, y, ya terminamos, David Ricardo, y ahora pasamos, a Carlos Marx, pero antes de eso, hay alguna pregunta, mande, si, que dice, después de las guerras, en el, punto 3, en la primera, viñeta, guerras que, napoleónicas, gracias, cuando Napoleón, invadió el resto de Europa, invadió España, trató de invadir Rusia, que por cierto, la invasión de Napoleón a Rusia, fue un evento muy traumático, para los rusos, al igual que la invasión, del Varmac a Rusia, de los nazis, de Hitler, a Rusia, fue muy traumático, por eso, se pusieron tan nerviosos, Putin no fue el único, cuando la OTAN, empezó a poner bases militares, en Polonia, Bulgaria, etcétera. Profe, otra duda, este que dice, a ver, espera, primero, espera, es la persona que sigue, derogación, de las leyes del maíz, ok, ahora sí, la persona que tiene la pregunta, en línea, ¿qué pasó? En ese pizarrón, del lado derecho, la segunda viñeta, dice libre intercambio, en el modelo, y ya no alcanzo a distinguir, ¿qué dice? Humora, la llegada, del estado estacionario, y luego, otra consecuencia, era que, fregaba a los terratenientes, no, 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 ya vamos a pasar acá, Max, empieza la diversión, ok, no, no, es, debo, sí, con quitar, no estoy seguro, si debería decir derogación, o abrogación, pues son términos jurídicos, quitarlos, quitarlos, vamos a borrar aquí, como abrogar o derogar la reforma energética, que es lo que quieren hacer, no sé si ya lo lograron, ok, entonces, vamos a empezar con Carlos Marx, y vamos a empezar con su teoría de la historia, dialéctica materialista, dialéctica, doctor, no, ha cambiado el pizarrón, ah, ok, ahorita voy, dialéctica materialista, ok, déjame, cambio el pizarrón, cambio el pizarrón, a ver, ahí está, ok, entonces, ah, cuentes, ¿de dónde sacó Marx, esta idea de dialéctica materialista? ¿Quién ha escuchado este término antes? Dialéctica materialista, ¿quién de ustedes? ok, esto es muy marxista, súper marxista, de hecho, hace años, había un chorro de libros, si ustedes iban a una librería en el centro de Monterrey, ahí por el barrio antiguo, había una librería que estaba llena de literatura de izquierda, y cada tercer libro era acerca de dialéctica materialista, entonces, si ustedes iban, por ejemplo, al Metro Insurgentes, en la Ciudad de México, había una librería que se llamaba Librería Salvador Allende, y había un chorro de libros, cada tres libros, dialéctica materialista, sí, lo sé por qué yo iba a hacer librerías de joven, dialéctica, dialéctica, materialista, dialéctica materialista, ok, ¿qué creen que sea? a ver, adivinen, Hipólito, escoge una persona, puede ser en línea, puede ser aquí, es un idea muy importante del marxismo, escoge una persona, la más marxista del grupo, que es dialéctica materialista, voy a ir a ir a ir a ir a una persona militar, Carlos Alberto, ok, Carlos, ¿qué crees que sea? no lo hago, no sé qué es lo que sea, la verdad, no tengo idea, profe, ok, escoge una persona, Carlos, eh, Sara, ok, Sara, muy popular hoy, dale Sara, ¿qué es dialéctica materialista, o qué crees que sea? dialéctica materialista, todo lo que tratas, sobre, la verdad, ok, ok, esa es una definición, dialéctica materialista, la idea, la idea, de que, la, organización, organización, económica, económica, y de una sociedad, de una sociedad, sociedad, nace, se desarrolla, se desarrolla, a plenitud, a plenitud, de actitud, y crea contradicciones internas, y crea, contradicciones, contradicciones, internas, que causan, que causan, su muerte, o, su colapso, colapso, entonces, vuelvo a repetir, esta definición, dialéctica materialista, es la idea, de que, la organización, económica, de una sociedad, nace, se desarrolla, plenitud, y crea, contradicciones, internas, en el camino, que causan, su muerte, o su colapso, ok, entonces, máximo, se enfoca, mucho, en contradicciones, todos los marxistas, se enfocan, mucho, en contradicciones, ok, se enfocan, mucho, en las contradicciones, de la sociedad, déjenme un borro aquí, déjenme un borro aquí, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, ah, y les dije, verdad, no, no, a ustedes no les dije, les dije al grupo, que les iba, que les iba, a enseñar, cómo capturar un marxista, hay una trampita, que le pueden poner, que no pueden resistir, ok, manden, algo del capitalismo, seguro, ¿cuál trampo? sí, el, el, creo que el martes, lo voy a traer, con, con capturar un marxista, o sea, no lo compré hoy, entonces sí, pero lo pueden comprar, prácticamente, en cualquier, Oxxo 7, Walmart, y Chile, ok, ahora, ¿de dónde, ¿de dónde, salió, la, idea? ok, marx combinó, dos, dos, corrientes filosóficas, 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 ok, la primera, dialéctica, dialéctica, de Heide, de George Heide, Heide, es muy famoso, muy famoso, ok, muy poca gente lo ha leído, fuera de filosofía, pero todos sus libros, son labrillos, pero, Heide, y Heide tenía una teoría, de la historia, Heide, hablaba del final, de la historia, está bien chido, cuando Heide, hablaba del final, de la historia, ¿cómo se va a acabar, la historia? ok, entonces, Heide, según el filósofo, según George Heide, tiene un nombre bien largo, entonces, voy a poner el primer nombre, George Heide, el progreso, el progreso, el progreso, es producto, producto, de un choque, choque, de ideas, de ideas, se puede decir, aunque un filósofo ahorita, me regañaría a lamentar algo, ok, que Heide le era idealista, en el sentido, no en el sentido, de que era idealista, siempre hablando, no, él le ha dado mucha importancia a la idea, al concepto de la idea, o sea, no, las ideas son importantes, muy importantes, una idea, una idea, que los hegelianos llaman, tesis, choca, choca, con otra idea, antítesis, antítesis, ok, entonces, la otra idea, obviamente, es prácticamente opuesta, a la idea, la tesis, el resultado, el resultado, del choque, es una combinación, es otra idea, es otra idea, es otra idea, síntesis, síntesis, entonces, una tesis, choca con una antítesis, y del choque, puk, cae una síntesis, ahora, era como, los hegelianos, veían un mundo, ok, esa es una, esa es una buena, déjenme cambio de, pintarón, la otra, y les estoy enseñando, toda la filosofía, cada tesis, eso es todo lo que sabe, Dios, ok, a nosotros alemán, no es nuevo, 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 dos, el materialismo, a la dialéctica de Hegel, materialismo, materialismo, de Feuerbach, Feuerbach, ok, entonces, filosofía nivel kinder, la única filosofía que yo sé, el materialismo afirma, el materialismo, el materialismo, afirma, afirma, que solo, solo, existen, solo existen, materia, materia, y energía, es lo único que existe, materia y energía, todos los demás no existen, ok, eso es medio controversial, entonces, todos los fenómenos, todos, los fenómenos, fenómenos, incluyendo, incluyendo, la conciencia, la conciencia, son productos, son productos, de interacciones, de interacciones, entre materia y energía, entre materia, y energía, por ejemplo, la felicidad, ok, ¿cómo describes felicidad, es una descarga fuerte de dopamina, en tu cerebro, en tu cerebro, en tu cerebro, en tu cerebro, materia, todo, todo, todo se me llena en peligro, la fluida es, P, F, E, U, ok, E, F, B, A, C, F, foyerba, foyerba, en san alemán, acuérdense, esto es foy, sí, erotero, erotero, materia y energía entonces cuando yo muera me voy a ir al cielo pero no crees que va a existir mi conciencia no, porque su cerebro se va a pudrir y para conciencia ese es que soy yo ese soy yo lunes en la mañana pero ese es fue la vida de los cargos pero ese es fue son productos de interacciones entre materia y energía ok, muy bien o sea que la realidad la realidad es idéntica 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 a los estados presentes a los estados presentes presentes de materia y energía materia y energía entonces junta la dialéctica hegeliana de este choque que produce una síntesis con el materialismo afuera no son ideas son condiciones económicas reales que son productos de materia y energía ok ahora vamos a lucha de clases vamos a hablar aquí lucha de clases ok lucha de clases estoy muy emocionado van a poder hablar con sus amigos chayos ya lucha de clases ok marx marx toma toma la idea uno dialéctica hegeliana y dos déjanos los que uno dialéctica dialéctica de hegel y materialismo materialismo de feuerbach feuerbach y construye construye una teoría de la historia este fue un dilema muy fuerte para marx porque para empezar a marx no le gustaba el término marxista nunca le gustó él se considera el fundador del socialismo científico no del marxismo y lo dijo más de una vez segundo lo que le chocaba de gente que se llamaba marxista es que trataban de aplicar su teoría de la historia a toda la historia y marx era muy terco de que no esto no siempre funciona ok es una teoría para una cierta narrativa no aplica para toda la historia del mundo ok por eso dijo yo no soy marxista de ahí proviene esa famosa citada marxista yo no soy marxista genesvitas un marxista ok entonces añade añade dos términos aquí va fuerzas de producción fuerzas de producción ok ¿qué creen que son las fuerzas de producción? dale por favor marxista escogí una persona ah Diego Diego ¿qué crees que son las fuerzas de producción? pues o sea lo que se me ocurre es como el trabajo capital tierra todo eso o sea insumos exacto es lo que hay lo que hay es la tecnología los insumos lo que hay lo que hay fuerzas de producción muy materialista muy objetiva en cada etapa económica en cada etapa económica económica hay cierta tecnología hay cierta tecnología tecnología e insumos este de cierto nivel o tipo de cierto nivel tipo este conjunto de conocimientos e insumos este conjunto de conocimientos 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 de insumos de insumos esto es importante la historia está cambiando está cambiando constantemente está 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 cambiando constantemente las fuerzas de producción las fuerzas de producción de producción son son dinámicas dinámicas o esta es la dinámica dinámico es que es que se mueve con el tiempo que se mueve con el tiempo ok eso las fuerzas de producción son dinámicas un día tienes un iphone 10 el otro día tienes un iphone 10.1 y todos hacen vida ok o el xbox 2.0 y luego 2.0.1 son dinámicas cambia cambia todo ok ok yo no alcanzar a leer la primera línea de lucha de clases sigue después ok construye una teoría de la historia añade dos términos primeras fuerzas de producción ok profes como como se escribe el nombre ese de materialismo de y no sé cómo se pronuncia ni se escribe F mayúscula E U E R B A C H Foyerbach P.O.N en lugar de es una B P.O.N P.O.N B.O.N 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 en la pregunta P.O.N la realidad es idéntica a los estados presentes de materia y energía entonces para que se escuchen chidos pueden decir eso pueden decir eso cuando están tratando de impresionar esa mujer de filosofía de otros pero la realidad es meramente los estados presentes de materia y energía muy instantáneas la diatécnica materialista es la suma de el diatrístico de el diatrístico de suma entonces una artístesis y esto es algo muy obsesivo no tanto el Marx los marxistas esta terminología tesis antístesis síntesis según los filósofos no es de Hegel necesariamente sino de sus seguidores los hegelianos pero sí o sea es algo que se asocia mucho a Hegel ok déjenme borrar aquí déjenme cambio pintarrón aquí ok entonces vamos a hablar de lucha de clases por si alguien les pregunta qué es la realidad ya saben cómo constar y ahí les habla según fue ok gracias ok entonces fuerzas de producción el otro término relaciones de producción relaciones de producción producción ok a ver Gaviana escogí una persona Estefan Michelle ok Michelle qué crees que son las relaciones de producción pues me suena a cómo se combinan los insumos como para producir cosas exacto específicamente la manera en esa etapa socialmente aceptable de administrar esos insumos y conocimientos ok es decir las relaciones de producción entonces los vínculos acuérdense que vínculos los vínculos socialmente aceptables socialmente aceptables socialmente aceptables entre diferentes clases sociales entre diferentes diferentes clases sociales que también podemos definir como dueños dueños de insumos como lo hacemos con el modelo de Richard y dueños de insumos que existen en un sistema social que existen en un sistema sistema económico o social es lo mismo para eso de social ok son basados o están basados en están basados en tradición tradición y aceptación social aceptación social por eso por eso las relaciones de producción las relaciones de producción tienden tienden a ser estáticas estátiles fíjense en el idioma es casi de ingeniería ¿verdad? primero en ingeniería no sé mecánica o civil no recuerdo se estudia estática y luego dinámica entonces es lo mismo estático que es lo opuesto a dinámico es un choque va a causar un choque ok entonces paso al otro pintarrón paso a este pintarrón a la otra mitad la vamos a borrar aquí eso me hubiera gustado que alguien me hubiera definido la primera vez que tratar de leer acerca de marxismo cuando era joven y mis padres me regañaban porque lo único que quería saber es qué decían marx y los marxistas y ellos creían que me iba a convertir en chayo pero no me convertí hay una película horse whisper si han escuchado hablar de la horse whisper el suspirador de caballos es una película de un hombre que podía domar los caballos suspirándolos a la oreja y salvándolos y los podía domar los caballos más salvajes entonces yo soy algo así como el suspirador de chayos yo los entiendo el ánimo sí cuando andan bravos yo les suspiro y ya se cae se tranquiliza se tranquiliza ok entonces las fuerzas de producción aquí viene el choque las fuerzas de producción de producción ok evoluciona 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 hasta llegar hasta llegar a un punto a un punto en donde en donde entran en conflicto entran en conflicto conflicto con las relaciones de producción las relaciones de producción el choque el choque es inevitable esto es muy importante esto le da drama al marxismo el choque entre las fuerzas de producción que están evolucionando y las relaciones de producción que están quietas por tradición es inevitable y el sistema truena ok el choque es inevitable causa causa que el sistema social sistema social truene palabra muy científica va a trunar ok entonces aquí viene más la marxismo todo sistema social todo sistema social engendra engendra las semillas las semillas de su destrucción de su destrucción esa es una cita casi una cita ¿se acuerdan de Ultron? fue lo que digo en la iglesia todos engendramos aquello que odiamos esa es la idea que da pie al drama ¿quién engendró a Ultron? ¿eh? Tony Stark Tony Stark y Pascal lo engendró para salvar la humanidad sí para paz mundial sí ¿tenía su otro casano ya que usted está jugando con el método de la iglesia sí Ultron muy buen villano era uno de mis favoritos antes de Thanos y que el monro era mi favorito Ultron sí entonces todos ¿eh? ¿cómo se supone que se da el choque porque por ejemplo si las relaciones tú la ves como porcentaje de cierta cosa de cada costa y se mantiene el porcentaje porque en realidad no afecta porque va a aumentar eso pero acá también el porcentaje se mantiene pero van a aumentar las cantidades ok te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo de la edad media y un ejemplo de quizá un futuro próximo en la edad media vamos a usar este ejemplo la iglesia católica prohibía prestar a cambio de pago de intereses le llamaban usura ok la tecnología financiera avanzó tanto en la edad media que para seguir adelante se tenía que cobrar intereses para cubrir los costos de oportunidad de una actividad mucho más ferviente de transacciones financieras entonces esas fuerzas de producción tecnología financiera entraban con esos entraban en conflicto con las relaciones de producción y adivina quién ganó la tecnología pero no la iglesia católica tuvo que doblar las manos y mucho antes de que quitar la prohibición la iglesia católica dejó de prohibirlo de facto ya no podían no podían los musulmanes también tenían esa restricción este cuando los musulmanes se pagaban sus deudas daban dice propina muchas gracias por tener un extra es tan buena onda pagos de intereses pero también es incorrecto verlos como está tipo los puedes ver como dinámicos pero un menor día hoy en día pero en el siglo XIX las tradiciones eran más arregladas que hoy en día hoy en día tienen razón y Polito vivimos en un mundo con ya no es tan tradicional ya no es tan tradicional pero en la edad media y hasta el siglo XIX y a principios del siglo XX era un mundo mucho más tradicional ¿tienes por fin? sí era un mundo mucho más tradicional este el otro ejemplo sería ahora es posible que tú trabajes desde casa entonces no tienes que ir a una oficina de ocho y media a dos comer y luego de cuatro a siete quedarte ahí eso te permite cuidar a tus niños mientras trabajas eso te permite tener posiblemente más ócio si cambias la naturaleza del trabajo en el capitalismo industrial es muy posible que cambies el sistema social es posible es posible que porque los patrones yo no sé si han escuchado artículos o han leído artículos de prensa que los patrones ya quieren que los empleados vuelvan y los empleados como que nada estamos más a gusto aquí o sea ya hay menos tráfico y todo eso es un posible conflicto que se arregla ¿cómo? ¿qué estamos haciendo ahora? híbrido síntesis ¿eh? no sé yo no lo dudo no lo dudo no, yo sé pero está mejor que completamente en línea no, pues mira o presencial o en línea ah, ok entonces tú no eres dialécticamente materialista está bien está bien mi tesis mi tesis es decir lo que me da la regalada gana la antícesis me están vigilando por medio de grabación la síntesis por otro no ya yo no veo el mundo así yo pero les he enseñado cómo un marxista lo vería entonces si alguna vez se han preguntado por qué los marxistas y los chayos son tan conflictivos es porque toda su narrativa se basa desde el inicio en choques en conflicto es conflicto o sea es lo que ven ellos la historia es una serie de conflictos el motor de la historia es la lucha de clases bla bla todo eso o sea sí ven el mundo ellos ok entonces ok entonces todo sistema engendra las semillas de su destrucción sí sí digan eso a sus papás papá todo sistema tú has engendrado las semillas de su destrucción ok entonces feliz día del padre ok entonces vamos a ver al combinar Hegel y Feuerbach al combinar al combinar Hegel Hegel con Feuerbach que por cierto Marx habla mal de los dos es conflicto Marx consigue Marx consigue lucha de clases clases ok entonces voy a usar un pintarrón para escribir eso entonces vamos a borrar eso por ejemplo una tesis puede ser profesores ponen ponen la fecha de los exámenes parciales la tesis a ustedes no les gusta entonces ¿cuál es la síntesis? ahora ¿qué pasa? presenta el océano ok ahora la fecha de los exámenes se determina con una síntesis representadas mentiras y dirección y por eso todos estamos bien felices ahora con las fechas de los exámenes eso todo es felicidad ok una clase una clase una clase tesis tesis domina un sistema domina domina un sistema sistema se encuentra se encuentra en la cúspide cúspide de las relaciones relaciones de producción ok ok ¿quién no sabe lo que es cúspide? levanten la mano en línea o aquí ¿quién no sabe lo que es cúspide? no tengo cuenta ¿qué hacen las empresas? ¿qué hacen las empresas? ¿todos saben que bueno? ¿todo ya sí? ok entonces otra clase otra clase antítesis antítesis lucha lucha contra contra la clase dominante la clase dominante dominante ¿qué pasa si toda la acumulada al acumular fuerza fuerza apoyada 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 por nuevas fuerzas de producción fuerzas de producción producción ok el resultado de este choque es un nuevo sistema económico el resultado el resultado de este choque de este choque de este choque entre paréntesis crisis para los marxistas esta es una definición de crisis le pregunto a un marxista ¿qué es una crisis? con las fuerzas de producción evolucionan a tal grado que ya están en conflicto con las relaciones de producción es una crisis es una crisis para ellos ok de este choque de esta crisis es nueve sistema económico síntesis síntesis ok entonces este es un diagrama que me trae por bueno mayoritariamente no me lo recuerdo porque le hago la prepa pero es un diagrama que ocupó mi profe de historia de la prepa para explicar marxismo ¿por qué lo digo? porque era un corrido corrido en mis años en secundaria y en prepa era una escuela religiosa sumamente conservadora todo eso ok me regañaban por leer entonces sí no me gustaba no me gustaba mi vida comenzó a los 18 años para marx para marx para marx la historia la historia podría podría ser esquematizada esquematizada de la siguiente manera ok vamos a ver si me sale si no lo vamos a dibujar no es un esquema muy complicado empezamos con comunismo primitivo nada más logramos producir lo que es estrictamente necesario entonces de repente alguien inventa el fuego y la patria y todo lo demás y ya estamos en estamos en el mundo estamos en antigüedad egipto grecia todo eso antigüedad ok esta es la tesis tesis ok ahora vamos para acá me pongo aquí antigüedad esclavismo esa es la tesis antigüedad también conocido como esclavismo para que se den una idea la mitad de la población de ciudades como atenas en la antigua grecia eran esclavos los griegos de hecho no trabajaban los atenienses lo consideraban algo que hacíamos esclavos se la posaban todo el día en el agua por eso Sócrates se la posaba platicando con mucha gente nadie hacía nada los esclavos hacían todo ok antigüedad esclavismo esta es la tesis tesis y luego según Marx los bárbaros los bárbaros fueron la antítesis la antítesis ok luego voy a volver con teate ok y luego la síntesis de este choque entre antiguos romanos por decirlo así y bárbaros o el feudalismo feudalismo esta es la síntesis de hecho ¿qué es lo que más es la síntesis? sin embargo del feudalismo ok feudalismo no va aquí disculpen feudalismo el feudalismo que es la síntesis se vuelve la tesis la clase mercantil la clase mercantil se convierte en la antítesis de los señores feudales chocan los dos y de esta lucha de clases sociales surge el capitalismo 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 y esta es S mayúscula síntesis ahora los capitalistas engendran la semilla de su destrucción el proletariado ya los trabajadores bueno eso es un marxista ya no estaría regañando el proletariado la misma que habría de ser como quieran las pistas ok el proletariado el proletariado alias la prole ok los que engendran un chorro de niños ese término viene del antiguo rondo eran los no patricios los plebeyos que tenían familia numerosa y pobre ok los proletarios el proletariado choca con el capitalismo y la síntesis de esto va a ser el socialismo mi primaria se llamaba la redención del proletariado si están hablando de esto de socialismo esta es otra síntesis ok pero no lo voy a poner entonces una pequeña duda ¿cuál es la diferencia entre socialismo y socialismo científico? ok el socialismo científico es un tipo de socialismo le llamó científico Marx para distinguirlo del socialismo utópico Marx decía mi socialismo es científico porque la ciencia la ciencia es un es un conjunto de conocimientos organizados que explican y pronostican fenómenos el fenómeno que Marx quería explicar y pronosticar y destruir era el capitalismo le llamaba científico porque a diferencia de él y todos agarramos la mano y cantar de colores Marx no tienes que estudiar capitalismo de manera ordenada organizada y eso lo dedicó a gran parte de su vida en ese sentido y hallar las contradicciones internas en este sistema para poder pronosticar en qué condiciones lo podemos arreglar entonces el socialismo es el que llegó entonces del socialismo ya no hay más choques nos vamos directo al comunismo en esta transición el estado el gobierno el estado desaparece ok como en Corea de Martí Cuba nunca ha pasado nunca ha pasado nunca nunca pasado entonces este es el esquema ahora nos falta un detallito aquí con un mismo primitivo cuando la tecnología avanza avanza como creación del excedente excedente sin excedente si no produces más allá de tus necesidades que te van a quitar o te van a matar de hambre pero fuera de ahí nada no es un sistema muy práctico de explotación ok entonces esta gráfica es muy importante como pueden ver es muy fácil de dibujar es muy fácil de dibujar ok ¿cuántos puntos valería según ustedes? 10 ¿por qué? hace mucho por eso mi número para que no soy ok sí no sé no sé pero sí no sé uno porque acá no ¿cómo que la fila para la segunda fila para la fila para la fila para la quinta por eso ¿por qué no se les hace tan difícil? ¿por qué no hacía eso? a mí no se me hace tan difícil eso sea ahora solo el primer escalón no me ha sentido como el esclavismo con los árboles pero después muy bien porque los marxistas estaban buscando choques o sea ok en la antigüedad estaban los dueños de los esclavos pero además estaban bárbaros y esclavos ok los bárbaros también tienen esclavos sí entonces déjenme déjenme lo cambio voy a hacer más fiel a lo que dijo Max plebeyos entonces según Max si leen el manifiesto por tu hipocrisa el conflicto entre patricios y plebeyos patricios era la clase alta plebeyos pues ya saben que es en el siglo ese conflicto dio pie al caudalismo pero eso no es cierto y ahorita vamos a ver eso vamos a criticar este modelo sin cristal Marx para ser justos Marx decía no aplica para todo entonces ¿no sería mejor poner patricios en el lugar de antigüedad del esclavismo? sí pero luego se van a olvidar que es antigüedad pero bueno es que bueno sobre todo como el esclavismo mejor pero porque el esclavismo hasta de casa me acabe y sigue en el interés o sea sí de que esclavos algo ellos son señores feudales clase mercantil y luego son capitalistas proletariado y luego son socialistas y ya no hay capitalistas han sido votados entonces el socialismo manda señores feudales y también porque había reyes en la antigüedad patricios plebellos señores feudales en clase mercantil o burgueses capitalistas proletariado cuando llegas a socialistas se esfuerzan todos para que el estado desvanezca así como las clases sociales llegas a comunismo y eso por lo menos es libre ok yo ya voy casi muy bien casi si habría pandemia si habría congestionamientos este a veces te vas a despertar de mal pero pero sí o sea sería lo más cercano que podía haber qué dice antes de primitivo comunismo o qué dice allá el esquema sí comunismo primitivo ok gracias sí parece consumismo primitivo pero no es el que yo hago correcto ¿y otros sistemas como la anarquía no lo consideran ese diagrama? es un poquito diferente con los anarquistas sí sí están casi de acuerdo con eso pero no son tan o sea por ejemplo una cosa que se está haciendo el proletariado tiene que ser el mejor bueno es la vanguardia la vanguardia somos obreros de los países industrializados y los anarquistas no son cualquiera que o del sistema son más abiertos más pero de hecho o sea el concepto de anarquista es alguien que busca equilibrar para no tanto cuando le gusta si le van a necesitar aquí de hecho quieren destruir el estado y la religión pues es que hay un tipo de anarquistas sí hay tipos los anarquistas más divertidos son los que sin dios y sin fe y va 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 tenemos tan enojados si no sé pregúntale a un anarquista a ver si no te rompo el lápiz o algo si vio lento nada los anarquistas son a mí en el bueno no en el fondo me diviertan mucho esos chayos puedo llevar a mí vamos a hablar aquí ¿qué son? chayos japonés si chayos es color café ok sí ahí la contiene un poco pregúntico sí chayos yo no sabía esa palabra pero es muy divertida ok y luego surgió derechayos derechayos y luego yo inventé la de bueno no no voy a decir eso porque voy a ofender a mí ok entonces sí sí ok vamos a hablar de cada etapa histórica etapas históricas nuevamente esta es una breve introducción a Marx la historia ¿podría mover el pizarrón por favor? ah sí cómo no la historia la historia según Marx según Marx inicia inicia con el comunismo primitivo ¿de quién se acuerdan con esta afirmación? ¿quién también hablaba del estado primitivo de la sociedad? sí entonces yo no sé si es coincidencia yo no sé si lo hablo de él pero Marx ok comenzamos con comunismo primitivo Adán y Eva comunismo primitivo comunismo primitivo primitivo ok toda la propiedad toda la propiedad la propiedad es comunal todos de todos ok los humanos producen los humanos producen producen exacta exacta y solamente solamente lo necesario lo necesario ya ni para vivir para sobrevivir lo necesario para sobrevivir sobrevivir como dice el dicho muy famoso muy famoso entre samuráis en la paz hay que vivir en la guerra hay que sobrevivir muy de samuráis ok entonces exacta y solamente para sobrevivir ok piensen años después cuando vean la perspectiva de su vida como estudiantes de carrera particularmente si son por años viven algo así como un comunismo primitivo ok tienen exacta y solamente lo necesario para sobrevivir ok entonces la tecnología avanza si mis exnovias así describen mi estilo de vida como un comunismo primitivo una vez una vez dijo me recuerdas un pozo en el zoológico ok la tecnología la tecnología avanza avanza hasta que los humanos que los humanos pueden pueden generar generar un excedente un excedente de producción que les sobre ok en cuanto en cuanto se ve ese excedente excedente inicia la explotación ok la explotación ahora ahí va a comenzar el drama corren Adán y Eva del jardín de Edén o el jardín de ¿cómo se llama? Edén ¿verdad? sí ok hace mucho que no leo la historia entonces corren Adán y Eva de ahí se pasan unos años sobreviviendo solamente así sobreviviendo tablas y luego hay una manera de crear un excedente y es cuando empieza la explotación es cuando empieza el esclavismo ok esclavismo ok el sistema económico el sistema económico económico del mundo del mundo antiguo antiguo se basa en gran parte se basa en trabajo esclavizado esclavizado tiene matices por ejemplo en Egipto toda la gente que trabajó en las pirámides ok no eran técnicamente esclavos pero pues trabajaban y no les pagaban para construir las pirámides y si no trabajabas te mataban y te peces sí y si trabajabas te podía quedar una pilladota y te mataban como quieras entonces sí no eran tiempos muy agarrados más o menos como el servicio social nada más que ellos no pagaban ah no sí le pagaban tributo al faraón entonces sí el sistema de servicio social es casi idéntico al servicio social ah y ahí a lo mejor sacaron la idea funcionario rector ya friquito ¿cómo funcionan estas cosas? de gente y les dijimos que el faraón era Dios y pues empezaron ok sí el rector que se pone unas cosas para ok entonces ah para un que eso está en japonés ok se va a hacer un trabajo esclavizado trabajo esclavizado ok entonces el amo el amo bueno daba al esclavo daba al esclavo al esclavo lo mínimo lo mínimo para su mantenimiento 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 y que otra cosa que otra cosa además de mantener el esclavo tenía que dar lo suficiente para que el esclavo hiciera que para para su mantenimiento sobrevivir sobrevivir esclavitos que tuviera hijos reproducción y reproducción yo sí reproducción ok entonces el amo iba cuando nacía el viejo que felicidad y luego con un fiebre caliente bienvenido a la familia la familia corta el esclavo trabaja en exceso de cubrir sus necesidades el esclavo trabaja en exceso de sus necesidades necesidades para para generar excelente les recomiendo una excelente película cubana acerca de esto la última cena muy buena película vamos a hablar acerca de la sabidur en cuba durante la colonia ok gracias y hay otras películas por ejemplo espartaco esa película no he visto que la hagan una versión nueva pero es una película de allá de a mediados del siglo XX ¿han escuchado hablar de espartaco? ¿sí? no será es la que no creo que la gladiadora es el final sí la gladiadora sí pero espartaco ¿quién era? he escuchado pero no quiero ok Sotelo ¿quién era espartaco? ¿quién era espartaco? ¿quién era espartaco? no no a ver alguien en línea ¿quién era espartaco? espartaco quizá la primera vez que se hizo el lema todos somos espartaco ¿no era? sin pena ¿quién era? un esclavo un esclavo ¿y qué hizo? pero digamos si 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 espartaco se rebeló y logró organizar una rebelión increíble de esclavos en el imperio romano eventualmente espartaco fue sometido y derrotado porque las fuerzas de producción no habían evolucionado lo suficiente como para que él ganara y todos los seguidores de espartaco murieron crucificados en la vía apia ¿sí conocen la vía apia de Roma? era la principal carretera de la ciudad de Roma todos los crucificaron ahí ¿para qué? todos vieron lo que iba a pasar si se rebelaban contra el escamismo espartaco y hoy en día la liga espartaco es una liga de trotskistas un grupo de comunistas trotskistas seguidores de León Trotsky que era el rival de Stalin ¿el imperio? sí fue en la Ciudad de México y lo mataron David Alfaro sí que ellos no han vuelto ¿mander? sí obviamente obviamente digo quizá esto no sea tan obvio obviamente los esclavos los esclavos no eran no debía estar bien no eran trabajadores doctor ¿está escribiendo? sí ok ahora ya recorren en directo sí voy a cambiar los esclavos no eran trabajadores muy productivos aunque no lo crean era muy difícil motivarse no tenían las legendarias juntas algunas en la mañana que tienen en copia o en otros cientos que empiezan a cantar la canción de la empresa ¿no? ahora bien órale ok entonces el sistema sufrió de rebeliones el sistema sufría sufría de rebeliones rebeliones como las de espartaco el conflicto el conflicto el conflicto el conflicto ¿cómo? Europa Europa Bárbara Bárbara junto con otras contradicciones junto con otras contradicciones contradicciones derribó derribó el sistema ok entonces ahí no recuerdo bien la narrativa marxista de que fue lo que hizo tronar el esclavismo ok pero históricamente el esclavismo tronó primero en el imperio romano por muchas contradicciones internas básicamente el imperio se extendió a algún toque ya no era sustentable se trató de mantener causó una crisis económica muy grave y eso fue latinamente dio pie al feudalismo ok es muy complicado porque Roma cayó varias veces varias veces hubo caídas muy famosas pero si cayó varias veces ok entonces feudalismo pasamos al feudalismo una nobleza una nobleza cuyo poder poder radicaba radicaba en su propiedad en su propiedad ok entonces esta es tierra explotaba explotaba a los siervos entonces en el mundo antiguo hay esclavos en el feudalismo siervos ok ok entonces clase mercantil y podemos incluir también siervos entonces voy a ser muy flexible si pongo esto en examen parcial o final voy a ser muy flexible como califico este esquema pueden poner siervos o clase mercantil se van pueden poner ambos porque ambos se rebelaban de hecho ya termino de hacer el pintor antes quiero dejar eso aquí me quiero fijar en la hora espérenme ok ya van a ser las once aquí voy a terminar la lección vamos a seguir de feudalismo en adelante y hablar del capitalismo y hablar más cerca de como Max dijo que el capitalista te roba el producto todo el trabajo humano ¿todas las propiedades comunales? todos y todos como el comedor como la sala de descanso todos y todos ¿no hubo ningún autor que sacrificara el esclavismo cristiano? creo que sí hubo creo que sí hubo tuvo que haber habido un filósofo alguien que lo haya criticado en la antigua Grecia o en la antigua Roma alguien ahora en la antigua Roma era completamente posible que un esclavo compraba su libertad tenía modo de ganar dinero y eventualmente comprar su libertad también los gladiadores que eran esclavos podían adquirir su libertad pelear tenía que sobrevivir ¿qué era lo que te definía definía como esclavo? o sea ¿qué era lo que te definía como esclavo? ¿qué era lo que te definía que te fueras a otro país? te encadenaban te encadenaban pero supongo que no todos los trabajos tenían cierta libertad y te podías intentar escapar que te hubieras existido diferente sí por ejemplo en la antigua Grecia en la antigua Grecia la mayoría de los esclavos vivían sin cadenas vivían en alojamientos inferiores a los dueños obviamente pero vivían sin cadenas ahora también la geografía de la antigua Grecia era tal que si salías de Atenas y tratabas de correr a otra ciudad lo más probable era que te asaltaran te mataran o te esclavizaran sí o sea sí entonces mejor me quedo aquí entonces sí eso eso evitaba que los esclavos escaparan ahora también los esclavos por ejemplo de de las embarcaciones griegas de la armada griega pues quieres escaparte no hay tal mar está lleno de tiburones y también tiene piratas que si te pescan te van a vender a otra ciudad de Estado entonces sí había muchos incentivos para no para no escapar incluso en Estados Unidos la guerra civil por México mande incluso en Estados Unidos la guerra civil por la esclavitud por la esclavitud ¿está viendo un video? de 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 o sea que cuando se separó un país independiente sí la República se celebró la fecha de esa separación criminal y todos los demás como que no o sea que Estados Unidos no quería que otro país otro otro estado esclavista se uniera por una guerra civil y me parece que el chavo dice spoiler sí y no o sea la razón por la separación de Texas de 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 Texas de México era precisamente porque los angloamericanos querían tener esclavos pero de hecho se le permitió a Texas por un tiempo seguir en el esclavo después ya dije bueno se paró sí me estoy preparando mentalmente para que el martes entrar nomás yo el martes nomás entra yo nomás entra nomás entra yo nomás estoy ahí yo estoy ahí no también a veces está rojo ok más una preguntita que dice en el pizarrón de la derecha en donde dice el conflicto con Europa bárbara y luego ya no bárbara junto con otras contradicciones esa es una jota no es una p junto con otras contradicciones de la igual sistema esta es una versión muy ortodoxa hay versiones más más sofisticadas de cómo se cayó ese sistema ok sí gracias ok gracias profe hasta luego hasta luego nos vemos profe gracias Gracias. Gracias.